Cuando pasas hacia San Miguel o vas rumbo a cualquier destino de Centroamérica, por obligación tienes que pasar por San Vicente. Acá puedes encontrar algo muy peculiar. Estoy en el Cantón Calderas, perteneciente a San Vicente y encontramos esta venta de mangos. Acá tenemos a nuestro amigo, ¿cuál es su nombre? Giovanni, es ahí aquí. ¿Cuánto tiempo tiene de vender este tipo de producto? Tengo 24. Ah, 24 años. Sí. ¿Y de aquí subsiste usted para su familia? Claro, de aquí para vivir en la vida. ¿Qué nos puede compartir en esta oportunidad? Pues aquí en la bolita tenemos manguitos, frijolitos. Este es mango de la temporada. ¿Cómo se llama esta clase de mango? Este es el mango plátano. Este es el mango plátano. Ok, ¿y aquí cuál tenemos? Este es el mango papaya. Mango papaya. Mango panadés. Este es el mango panadés. ¿Qué otra clase de mango tiene? Tenemos mango el liso, el indio. El liso indio que lo tenemos por acá, ¿verdad? Este es el mango liso indio. Como pueden observar, acá también hay frijolitos, ¿verdad? Sí. ¿Este es sangre de toro o cuál es? No, es de sed. ¿Es de sed? Sí. De esta manera, y este es el sangre de toro. Ah, lo tiene aparte. Y aquí está aparte el blanco. Ok, y el frijol blanco. ¿Cómo tienen los frijolitos? La frijolita nos trae dos libros. ¿Sí? Te está valiendo dos dólares. Está por el medio, está acá aquí. Ok. Y mire, y aquí veo varias ventas. Pero no están entre familias. No, fíjense que aquí estamos individual. Individual. Y usted tiene los 25 años de vender acá mismo. Sí, está valiendo. Ok. Ah, y también tiene... Zapote. Zapote, ¿verdad? Sí, pero este día no fuimos a comprar. Ah, ok. O sea, que ustedes lo van a comprar a un lugar. Sí. No es que se ve en esta zona el mango. No, lo compramos. Sí, aquí hay, pero acuérdense que como estos son injertos, ¿verdad? Ajá. El palo cuidado como que se hace da... Se sale más sano. Ah, sí, correcto. Sí, y el que sale así de que le cae agua y no se cuida, sale sano. Ok. Aquí tengo a mi hermano Vicente. Vicente, ¿cuál de todos los mangos te llama la atención? Mi amigo, Mario, ¿cuál es qué clase? Este es el mango de papaya. Mango papaya. O mango papaya. Bueno, entonces, véndanos. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Un dólar. Es un dólar. Tiene que llegar con este. ¿Un dólar? Aquí también lleva con este. Ah, ok. Es panadez, ese es un poquito más caro, es otro dólar. Es panadez. El que quede se paga. Ok, pueden acercar. Es más caro ese. Sí, pero todo el que es este de marido, ¿verdad? Ok. Aquí vemos uno de abajo. Bueno, también tenemos el indio, que el indio es para mil veces. Bueno, vamos a llevar un dólar de indio y vamos a llevar un dólar de este. Sí, por favor. Por favor. Como pueden apreciar, mis amigos, esta parada es muy deliciosa, fruta tropical que se da acá en El Salvador. Y cuando pases acá, llegando a San Vicente, puedes comprar frijoles, arroz o alguna fruta que se esté dando en la temporada. Así que desde acá de San Vicente, les comparto este video reportaje al estilo, como siempre, de Jason Galvez. Y un saludo a todos los amigos vicentinos que se identificarán con este video que les he compartido en esta oportunidad. Así que hasta la próxima con estos video reportajes.